Tienes el pelo del ruso, uso mi lenguaje como insulto, yo soy el bulto, el que te va a calar con dolor de cabeza y ya está Aquí yo hago mucho rap, mucho bien, mucha realidad, en realidad aquí yo hago rap del bueno todo el tiempo Aquí yo soy el tiempo que va despacio, muy rápido, es el rap lo que me lleva, lo que llega a una salida, a una realidad, a una fuerza bruta No, no te confundas, yo soy el rapero, el que quiere ser, aquí ves, aquí me ves, aquí yo rapeo improvisando todo el tiempo Yo soy el que va a la mar de rápido, aquí soy el comando, el bando de este sitio espacio, espacio-tiempo partido por rápido Aquí, aquí me ves, aquí no te confundas, yo soy fe